Seguimos viajando, seguimos disfrutando. ¿Lo están pasando bien? Renovamos el mate y continuamos con la recorrida de hoy. Seguimos recorriendo Concepción del Uruguay. La verdad que esta isla del puerto es un lugar fantástico porque no existía hace un tiempo atrás. Vamos a decir que si bien ya hace unos años que contamos con este servicio, la verdad que las playas estaban solamente para la zona norte y quien quería disfrutar aquí a pasitos de la ciudad como que no tenía opciones. Ahora tenemos un verdadero paraíso. Sí, la verdad que sí, Marce. Esto se inauguró en el 2015, esta isla del puerto que terminó siendo la defensa, la defensa por las inundaciones, la defensa sur y no solamente ha permitido tener playas, sino que también ha sido lugar de encuentro de los uruguayenses y turistas. Es como ya un emblema de la ciudad. La gente viene a practicar sus deportes también, a caminar, pero también la ciudad tiene otras playas como el Banco Pelá y como Paso Vera y que además en su momento brindaba al camping, hoy lamentablemente no lo podemos tener, pero que sí se están trabajando para poder seguir poniendo en valor y eso hace que de a poquito se vayan, como yo digo, los destinos, las playas, los lugares naturales se vayan consolidando en la oferta turística de un destino como es Concepción del Uruguay. Más allá de situaciones puntuales, que por ahí el río crece y demora un poquito en ponerse en condiciones, realmente el río Uruguay allí ha depositado un caudal de arena de una coloración y realmente de un grano tan fino que es un placer caminar por allí. Miramos por ahí, en primer plano parece un desierto, levantamos la vista y vemos ese cielo azul que viaja, como decía Aníbal Sampallo, ¿no? Sí, la verdad que son espacios que tienen que ver, como vos decís, como unos mini paraísos o mini caribes entrerrianos, como les llamamos, que a su vez también conjugan con la naturaleza, con esos bosques y selvas en galería porque hasta para llegar es como que vas entrando dentro de ese bosque y selvas en galería hasta que llegas a la playa. Entonces, son paisajes únicos que la gente tiene que ir a conocerlos en algún momento. Siempre decimos que son dignos paraísos entrerrianos, a donde la gente puede disfrutarlo y también cada uno con su gusto, ¿no? Porque capaz que hay gente obviamente que le gusta tomar sol, que le gusta incorporarse nuestro río Uruguay, acá es un río transparente que de acuerdo a la altura te permite caminar muchos kilómetros hasta que el agua te dé a la cintura y esos espacios como Banco Pelayo, como Paso Veras son aquellos que te permiten esa posibilidad de caminar o de tal vez sentarte con tu silla casi al borde del agua que es muy propio de nuestra región, tomar el mate en el agua y creo que eso también hace a la idiosincrasia y también los amantes de la pesca, Marcelo porque esos lugares tienen sectores habilitados para que la gente venga, pueda pescar estoy hablando pesca de costa, no una pesca de lanchas, pero que la gente pueda venir también a disfrutar de ese deporte como lo es la pesca. Qué bueno, ¿no? Para toda la familia. Y bueno, volviendo ya un poco hoy para finalizar, acá a esta isla del puerto donde ya las playas están a pleno, también mencionemos los paradores, como en este caso que vamos a degustar alguna comida rica, algo típico quizás, pero bueno, con esta vista magnífica del río, ¿no? Tenemos estos ventanales que hace que estemos dentro de la naturaleza con esa isla magnífica que está aquí casi al alcance de la mano, la isla Cambacuá que es tan afamada, ¿no? Sí, la verdad que la costanera, isla del puerto, también uno de los atractivos que tienen son sus paradores. En este caso donde estamos ahora es el parador Panza Verde. A lo largo de la isla también tenemos kioscos que le brindan servicios a la gente para que puedan venir a pasar el día o a pasar la noche. Acá es muy propio que en Concepción del Uruguay, a partir de las 7 de la tarde, 8, después la gente que terminó de trabajar, el uruguayense viene, viene con su termo, con su mate, también con su sanguichito, con su bebida fría, tiene esa posibilidad y si no vienen los paradores que además de ofrecer una muy rica comida, también siempre hacen espectáculos, espectáculos con músicos uruguayenses que también hacen al atractivo turístico de la ciudad. Así que es hermoso venir a la tardecita, noche, cuando el sol bajó y poder disfrutar tal vez una rica cerveza uruguayense, un buen vino uruguayense o algo que nos guste y poder estar al lado del río Uruguay. Bueno, vamos a invitar a la gente. Ya está todo dicho, pero bueno, agreguemos que también por estas latitudes hay carnaval y hay fiesta también de la playa. Hay muchas excusas para visitarlos, pero a veces no hace falta una excusa, simplemente venir hasta acá. Hay que venir a pasarla bien, a enamorarnos de nuestra provincia, enamorarnos de esta ciudad que es tan bonita, venir al carnaval todos los sábados, lo esperamos todos los sábados del mes de febrero, feriado de carnaval, obviamente que también. Ya estamos muy próximos a la fiesta nacional de la playa de río, pero durante todos los fines de semana Concepción del Uruguay brinda otras alternativas que tienen que ver con visitas guiadas, con las escenificaciones teatrales de la Villa Concepción. Así que bueno, cada uno de los atractivos, tanto de la mañana, de la tarde o de la noche, son muy hermosos para que la gente venga, nos conozca. Cualquier información, www.concepcionentrerios.tour.ar y los esperamos siempre. Ya está disponible la app de Paralelo Turístico. Muy simple, muy liviana. Entra a Play Store y descargala para ver nuestro canal digital desde tu celular. Paralelo Turístico TV, la mejor programación turística regional.